Hola a todos, ¿cómo va la vida? Bienvenidos a este nuevo video tip, muchachas. Hoy no les voy a compartir ningún tip de belleza ni sugerencias de productos. Hoy les vengo a contar mi experiencia que comienza ya mismo, como miraron en el título. Me voy a hacer un trasplante de pelo, de cabello. ¡Qué locura, ¿no? Claro que es una locura, pero quiero compartir con ustedes esta experiencia de por qué lo voy a hacer. Absolutamente todo para que estén al pendiente por si se les ofrece y si quieren saber cómo funciona esto del injerto o del trasplante capilar. Primero un corchete enorme, un corchete enorme. Quiero decirles o quiero aclararles que este video no lo estoy haciendo para obtener aprobación de nadie acerca del procedimiento que me voy a hacer. Este video lo estoy haciendo para compartir mi experiencia con todos ustedes. Créanme que este video nunca se iba a hacer. Este video jamás se iba a grabar. Yo me iba a hacer mi procedimiento, me iba a ir un mes, dos meses de las redes sociales. Me iba a tomar como que una vacación larga que nunca en 10 años no lo he hecho en mi vida. Así larga vacación sin hacer nada. Pero pues no, aquí estoy grabando el video porque después de platicar con algunas personas, amigos o gente del ambiente que les confío dentro de redes sociales, otros amigos, creadores, amigas, me dijeron, wey, lo tienes que grabar. Es un procedimiento que tienes que grabarlo porque tú no sabes cuánta gente allá afuera que te ve. Está tal vez en el mismo dilema o quiere hacerse lo mismo que tú te vas a hacer y por miedo, por vergüenza o qué sé yo, nunca se acercan a un médico a preguntarle sobre el injerto de pelo o el trasplante de pelo. Yo no estoy aquí para ocupar el lugar de ese médico, claro que no. Yo estoy aquí para compartirles mi experiencia, para que ustedes sepan las opciones que hay y ya después con esta información ustedes tengan más la, pues el valor de ir a preguntar o a una consulta sobre el injerto de pelo. Nada más con ese propósito estoy haciendo este video para que ustedes que tienen una situación similar a la mía, pues sepan lo que se puede hacer. Hombres y mujeres, porque el trasplante de cabello funciona absolutamente para todos. Es más, también hay hasta para las cejas. Ahí luego hablaremos de eso. Luego hablaremos de eso. Pero Yasmani, tienes muchísimo pelo. ¿Cómo es que te vas a poner más cabello, Yasmani? Es verdad. Admito que soy una persona muy afortunada, muy afortunada. No sufro de calvicie, no se me está cayendo el pelo, lo tengo grueso, lo tengo fuerte. En mi familia tampoco hay como que gente calva. Estuve platicando con mi mamá por texto y me dicen, no, o sea, tu papá tiene todo el pelo, yo tengo todo el pelo. O sea, no hay una línea de calvicie en mi familia, así que bueno, eso yo me siento súper afortunado. Créanme lo que sí, que si yo tuviera calvicie, o sea, ya para mi edad, yo ya aquí tuviera el boquete abierto y seguramente ya estuviera rapado sin nada, pero no tengo calvicie. Yo desde toda la vida, de toda, de toda, de toda la vida he tenido entradas, he sufrido de entradas acá en el cabello, estas aquí, para algunos son normales, pues para mí fueron normales por mucho tiempo, claro que sí, porque yo crecí con eso y no conocía más, para mí eso era lo normal, es lo que existía. Pero yo creo que en el último año, más o menos, si ustedes van a ver mis videos de inicio, hace 10 años, atrás 11 años, van a saber que esas entradas siempre han estado. A veces se notan más, a veces se notan menos, eso dependiendo del largor del pelo. Por ejemplo, ahora que lo tengo un poco largo, como lo uso regularmente, se notan malas entradas, pero cuando lo traigo más cortito, pasan desapercibidas, porque no hay como que esa diferencia. Pero, les decía, yo creo que en el último año, más o menos para acá, es algo que me está causando un conflicto con mi persona. Yo ahora estoy en una etapa de mi vida que me siento tranquilo, me siento pleno, me siento estable en todos los aspectos de mi vida y yo soy muy creyente y muy predicador. De que si algo no te gusta, cámbialo. En todos los aspectos de tu vida, trabajo, amor, familia o tu aspecto físico. Si algo no te gusta, si algo te molesta, cámbialo. Haz lo que tengas que hacer para hacer ese cambio, ¿no? Habrá gente quien te diga, pero no lo ocupas, pero estás guapo, pero sí estás bien, pero tienes mucho pelo, ¿qué te pasa? Estás muy loco, etcétera, 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 etcétera. Pero, ¿saben qué? Nadie sabe lo que el otro ocupa más que el que lo ocupa, en todos los aspectos, ¿no? Y eso lo escuchamos muy seguido en todos los aspectos. Pero no ocupas, pero no necesitas, pero esto, pero otro, pero otro. Nadie sabe lo que uno ocupa más que el que lo ocupa. Así que dejemos de empecinarnos con quitarle la ilusión a los demás. Hay dos tipos de personas en nuestro círculo social. La persona que está de tu lado y esa persona siempre va a aplaudir lo que tú te quieras hacer. Esté o no de acuerdo, te va a decir, va, dale, yo te apoyo por si sí o por si no. Y está el otro lado de las personas en tu círculo que siempre van a ponerte alguna excusa, alguna palabra. Siempre van a estar diciéndote algo para cortarte la ilusión de lo que tú te quieres hacer. Así que, ¿usted de qué lado quiere estar en su familia? ¿Del que apoya o del que siempre está cortando la ilusión? ¿No? Yo siempre, yo me gustaría estar rodeado de gente que apoye mi ilusión y diga, vaya, te lo quieres hacer, vamos a darle, órale, sí se puede. Tomando las medidas pertinentes, por supuesto, hay que investigar a dónde vamos, el doctor, el procedimiento, trata todo lo que envuelve. Todo lo que envuelve hacer ese, el tratamiento sea cual sea que te vayas a hacer. Pero bueno, ya que les dije eso, yo voy a estar mostrándoles todo mi proceso de injerto o de trasplante, trasplante de pelo. Es un proceso lento, va a llevar meses. O sea, no es de que ya me lo puse y ya voy a tener una cabellera enorme. No, 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 no. Es un procedimiento, un proceso algo largo para poder ver el resultado final y yo se los voy a estar compartiendo en un video, si es posible, cada mes un nuevo video, una nueva actualización para que vean absolutamente todo. Ahorita ya estoy a menos de una semana de hacerme este procedimiento, así que estoy muy emocionado. Tengo dos opciones y ahorita estoy como que en ese dilema. Tengo la opción de raparme completamente o tengo la opción de no raparme, de simplemente me sacan el pelito de aquí atrás y lo ponen aquí y yo seguiré tapándome de esta forma. No sé lo que voy a hacer todavía. A veces me quiero ir por la opción de raparme completamente y como que así o a veces digo no, no sé. Todavía estoy pensando en eso. Yo ya les voy a, les voy a estar contando. Lo que sí quiero que sepan es que mi procedimiento será, bueno, en sí todo el procedimiento de trasplante de pelo es muy sencillo, tengas o no tengas, tengas mucho, tengas poco pelo, es muy sencillo el procedimiento, pero en mi caso creo que va a ser un poco más sencillo porque no hay nada que rellenar, en mi caso solo es rellenarle un poquito esas entraditas acá, acá y eso va a ser todo. De cualquier manera, yo les voy a estar compartiendo absolutamente todo y comenzamos aquí mismo. Así que, vamos. A donde vamos a hacer el procedimiento del pelito. ¡Ay, qué nervios! Pues ya nos vamos. Acabo de abordar, ya estoy acá sentadito y listo para irnos. Aún siguen abordando, pero veamos muchachas a nuestro destino final, a ponernos pelo. Llegamos, ya estoy en mi cuarto muchachas. En mi cuarto, estuve esperando en el lobby como 40 minutos para que me preparara una recámara. Me tenían que dar una en el último piso que era más grande que esta, más grande. Le dije al chico, ¿sabes qué? Olvídate. ¿Para qué quiero una recámara más grande? Dame la que tengas disponible. Ahí me quedo. Y me vine a esta que está súper de buen tamaño. Vean esto. Pero me voy a preparar porque ahorita es las 2 de la tarde y a las 3 y media tengo que estar listo. Porque voy a ir a mi consulta presencial. Ya tuve una consulta vía telefónica, pero ahora voy a ver al doctor en persona. A ver qué es lo que me dice que me pueden hacer. Tengo nervios. No crean que no. Y yo sé que a ustedes les están saliendo miles de preguntas. ¿Y por qué te fuiste tan lejos a hacerte ese tratamiento? ¿Por qué Turquía? ¿Por qué Yasmani? Oh my God, muchachas. Tengo tanto que contarles. Vengo un poco. Bueno, no vengo tan cansado. Hoy sí pude dormir en el avión. Son 13 horas de vuelo. Ah, pero hoy sí dormí completamente. Me extendí a gusto. Dormí, descansé. Y pues ya estoy, tengo nervios, pero tengo emociones encontradas sobre este procedimiento. Así que voy a bañarme, voy a prepararme, me voy a mi consulta. Y cuando regrese, les cuento más. Ok, queridas amigas y amigos. Ya llegué de mi consulta. Pues déjenme el todo. Ha sido muy rápido, ¿no? Desde que les dije lo que me iba a hacer, a dónde iba, a dónde venía. Ya llegué. Estoy en Estambul, en Turquía. Vean, fue mi consulta. Ah, ya no se ve la línea que me dibujó el médico. Aquí está, me acaba de deslavar. Pero tengo una línea pintada aquí, que ya ustedes van a estar viendo en las fotos que les vamos a insertar aquí mientras, cuando les editemos el video. Entonces, Yasmani, por favor, ¿por qué fuiste a Turquía a hacerte un implante de pelo? Bueno, como ustedes saben, Turquía es un país, por si no sabían se los digo, muy conocido por sus trabajos en implantes de pelo. Cualquier doctor del mundo que quiera hacer un chingón en trasplante de pelo podría venir a Turquía, Estambul, a practicar, a estudiar y regresar a su país y hacer las chambas de pelo buenísimas, ¿no? Tú aquí vienes a Estambul y te encuentras gente por la calle, bueno, con sus parchecitos, con implantes de pelo, gente que viene de todas partes del mundo, principalmente de las Europas, Alemania, España y del Medio Oriente, todo eso, ¿no? Gente de México y otros países en la clínica me dijo la chica que viene gente, pero que no es tan común porque está lejísimo, ¿no? Pero bueno, yo decidí venir aquí porque encontré esta clínica, hablé por mucho tiempo con este doctor, me comuniqué, le dije lo que tenía, le expresé mis sentimientos y me dijo que podía hacer la chamba. Todo esto fue una consulta vía internet, hasta hoy tuve mi consulta en persona, físico, así llegas y es una cosa impresionante, ¿no? Les voy a estar contestando todas sus dudas que ustedes tengan al respecto, siéntense con la libertad de preguntar lo que ustedes quieran, que aquí voy a estar para contestarles. No soy como otras personas que hacen un video de su procedimiento X, procedimiento X, y dicen pero no vamos a hablar de precio para no ofender, no, 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 aquí vamos a hablar de precio. Si estoy haciendo este tipo de videos es porque quiero, pues, que entiendan absolutamente todo el proceso, que cuánto va, todo, o sea, todo, 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 ¿no? Porque si nos vamos a imponer a hablar de algo y no darle información completa, ¿para qué demonios lo hacemos? Así que usted me deja saber las preguntas, yo haré otro video contándole absolutamente todo. Mañana tengo mi cirugía, creo que me van a recoger, me dijo la chica eso, pero creo que me van a avisar más tarde a qué horas va a hacer, pero creo que me recogen a las 7 de la mañana para las 8 y media, 9, comenzar mi tratamiento que va a durar aproximadamente 6 horas, más o menos. Este, ya hoy me hicieron mi tratamiento, mi examen de sangre, me pincharon el dedo, me sacaron pruebas de sangre para que todo esté muy bien y mañana lo vamos a hacer. Me dibujó la línea, el doctor, la línea del pelo que me la va a hacer, aquí pueden ver, donde me va a llenar un poquito por aquí. Y el tratamiento que me va a hacer no va a requerir que me rapen, porque hay dos, hay diferentes tipos de trasplante de cabello. Hay uno antiguo que ya no lo hacen acá en Turquía desde hace mucho tiempo, que es el que te cortan un pedazo de piel horrendo y luego te lo van pegando, eso y te deja una cicatriz muy fea. O sea, ya ese tratamiento ya no se hace. Aquí en Turquía hacen dos tratamientos, uno que se llama el FUE, creo que se llama FUE, FUE, algo así, y el otro se llama DHI. El FUE es en el que te rapan completamente y agarran pelo de tu parte donadora, típicamente de acá atrás, y te lo transplantan acá, pero te tienen que rapar completamente. Y hay otro tratamiento que es más nuevo y cuesta un poquito más, y ese se llama el DHI, que es el que me va a hacer a mí. Me dijo el doctor, me miró, me dijo, no estás perdiendo el pelo, no estás calvo, me tocó el pelo, lo tienes bastante fuerte. Me dijo, te vamos a hacer el DHI para que no intervenga con tu vida social. Esto quiere decir que hasta lo que me dijo el doctor el día de hoy, mañana me van a hacer un DHA, que me van a sacar el pelo de aquí atrás sin raparme y me lo van a poner acá donde quedamos, que me iban a llenar un poquito. Y pues eso sería genial porque no tengo que cortarme el pelo, no tengo que hacer nada. Y ya, así está la cosa, muchachos. Pero igual, no sé si mañana todo puede cambiar al momento de estar ahí en la cirugía, ¿no? Me van a poner en total 2,800 grafts, como 2,800 pelitos, que es lo que me van a poner. A ver, mañana es el gran día. Hoy no puedo ya tomar café, no puedo tomar alcohol, no puedo hacer nada. Ahorita son las 5 y media de la tarde aquí en Estambul del miércoles 25. Yo voy a agarrar calle, me voy a caminar un poquito, a comer algo rapidín, regresar al hotel, bañarme, dormir, porque mañana va a ser el gran día, muchachas. Y no sé si vaya a poder grabarles todo el proceso porque pues yo estoy solo adentro. Pero voy a tratar de grabar lo que pueda. No estoy dormido completamente, voy a estar sedado nada más, despierto. Así que tengo mucha emoción y pues eso es todo, muchachas. Eso es todo. Yo les estaré actualizando cada semana de todo lo que esté pasando. Cada mes, cada mes les voy a estar haciendo un video contándoles de todo, 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 todo lo que está pasando acá. Absolutamente todo. Y ya, desde ya les aclaro, este video no es pagado por la clínica ni nada. Ojalá la clínica me hubiera dicho, vente, Yasmani, te injertamos pelo y no te cobramos. No, 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 nada de eso. En la clínica ni siquiera saben lo que yo hago, ni saben que me dedico a redes sociales. Y no quiero que se enteren tampoco porque pues no, o sea, ¿por qué no? Tienen que hacer su chamba como debe de ser. Si hacen una buena chamba, pues claro que volaré de ellos muy bien. Y si la hacen mal, pues también. Así que eso es lo que, lo que hay muchachas. Es lo que hay. Estoy emocionado, pero estoy como que sofocado, pero estoy como que de todo. Esta clínica me recogió. Yo arreglé todo con ellos. Te dan un precio total, incluyendo tu operación, el hotel, te recogen del aeropuerto, te traen al hotel, te llevan a la clínica, te regresan al hotel, te regresan al aeropuerto. Así que la clínica me impresionó, es una cosa impresionante. Te metes y te recibe gente guapa, con buen pelo, te hablan el idioma que tú decidas, ya sea español, ya sea inglés o el idioma, cualquier otro que tú tengas. Ellos tienen intérpretes. Y pues ya, eso es todo, muchachas. Ahorita me voy a caminar por las calles de Estambul, que vine hace dos meses y acá ando otra vez. Porque mañana no creo que vaya a poder caminar. Yo creo que hasta mañana, no, o sea, mañana va a ser un día muy largo, muy pesado. Pero hasta pasado mañana, que me van a quitar, no sé, no sé cómo va a ser mi caso, como no me van a rapar, no sé cómo sea el proceso conmigo. Pero ahí les contaré. Yo aquí voy a estar toda una semana, yo me voy hasta el primero o el 31 o el primero de junio. Así que les estaré contando todo. Eso es todo, muchachas. Hagan sus preguntas que puedan tener aquí abajo sobre ese trasplante de pelo, que yo les voy a estar contestando en un próximo video. Que tengan buenas tardes, buenas noches y deseenme toda la suerte del mundo. Besos.